Juan Luis Guerra no tiene músico, no. Juan Luis Guerra lo que tiene es... Saludos mi gente, bendiciones, la abrazo hermano, yo en el día nuevamente hoy, estamos agradecidos con el señor, ¿por qué? Porque podemos hacer un nuevo video, y podemos declararle que todo lo podemos en Cristo, porque él nos fortalece. Así que mi gente, nada, hoy tenemos un video muy especial, me lo han pedido mucho, espero que este video no me lo tumben, ni me lo demoneticen, porque siempre me sucede y me toman el video. Pero vamos a tratar para que todos ustedes puedan ver por lo menos el principio de este video, antes que lo demoneticen o que lo tumben YouTube. No sé qué es lo que sucede, pero por lo menos demonetízanlo y dejen que uno disfrute la video reacción, por favor. Eso es lo único que yo les pido. Así que nada mi gente, gracias a cada uno de ustedes que se están suscribiendo, gracias a los nuevos suscriptores. Recuerden que nosotros vamos a regalar un teclado, vamos a buscar otra forma de cómo ustedes pueden participar, porque veo que muchos de ustedes tienen mucha, pero mucha confusión. Así que nada mi gente, tenemos, estamos estrenando micrófono nuevo, y espero que el micrófono se escuche bien de acá al lado, y que mi voz se escuche un poquito más clara. Así que nada, vamos a empezar, así que nada, vamos a empezar este video reacción. Gracias, permítame presentarles, esta maravillosa orquesta, 440. Empieza la güera. Gracias, permítame presentarles, esta maravillosa orquesta, 440. Gracias, permítame presentarles, esta maravillosa orquesta, 440. Vamos a empezar. Oh, por eso muchos de ustedes en algunos videos me dijeron Que lo que estaban haciendo los otros músicos Era de la agrupación de 440 Ahora yo entiendo, ahora yo entiendo, sí Yo creo que ellos son los que lo hacen originalmente Ahora sí entiendo lo que ustedes dijeran Decían No. 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 Gracias. 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 Nunca shade. Y yo me atrevo a decir. Que es. No, no esos músicos son. Demasiados. Desde la güira. Hasta la tambora. La conga. Desde la güira. Hasta. Todo. El último músico. Que estaba. Y la batería. Todo. Súper bien. Una de las cosas que quiero decir. A cada uno de ustedes. es que la pianista de juan luis guerra ella tiene un curso no sé está en youtube y es muy bueno sobre el merengue voy a ver si le puedo compartir el enlace pero si todos lo han visto y tienen el enlace de ese vídeo déjelo en los comentarios para nosotros entonces compartir solo ustedes para que ustedes aprendan de lo que es el merengue ya tiene una clase bien detallada de lo que es el merengue de 3 sobre 3 4 sobre 4 yo la vi y me quedé mira pegado pero los músicos de holly de razón demasiado demasiado duro yo me quedé yo estoy sorprendido de verdad que sí ya yo sé por qué cada uno de ustedes me estaban insistiendo reacción a esta reacción a esta de juan luis guerra tú a ver que te va a sorprender tú vamos a ver pero siempre me desmonetizaba en el vídeo o me tumbamos en el vídeo pero de verdad que yo yo no yo no sé a ese nivel que queremos llegar y hay que esforzarse y trabajar duro para llegar para allá pero yo sé que con trabajo fuerte y constancia y disciplina uno puede lograr todo lo que nos propongamos en nuestro corazón así que miente dios le bendiga a cada uno de ustedes le hablo su hermano yo en heredillo yo creo yo para mí para mí esto ha sido uno de los mejores músicos que yo he escuchado son increíbles le dije no son músicos son súper estrellas así que miente dios le bendiga a cada uno estrellas los hermanos yo en heredia y hasta que mi parte que se le bendiga y esperamos en dios de que este micrófono suene mejor y que mi voz suene un poco más clara bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo no no